El tema que yo voy a abordar, que está en la agenda del seminario, es lo que podríamos llamar cómo considerar las transformaciones contemporáneas del trabajo. Es un tema bastante grueso, gordo, difícil de plantear, pero que en efecto no podemos eludir, porque es una realidad que se nos impone cotidianamente en todos los países. En todos los países hablamos de qué pasa con el trabajo, qué pasa con el empleo, a dónde conduce la formación educativa o académica desde el punto de vista del mercado laboral. Es una realidad hoy aquí y en cualquier parte del planeta. Y hay unos indicios de que esa manera de ser del trabajo en el mundo que estamos viviendo hoy tiene unos rasgos muy distintos de los de otra época. Ahora, yo voy a hacer referencia y me sitúo en el interior de la organización capitalista. Ese, digamos, es el punto de partida. Estamos en sociedades regidas por el sistema de organización capitalista. Pero no vamos a hablar de las particularidades nacionales de existencia del orden capitalista, sino vamos a, de alguna manera, hacer abstracción de esas particularidades, que son muchas y de gran significación, sino a situarnos en el terreno del capitalismo en general. Admitiendo que ese sistema no es un sistema estático, que es un sistema histórico y, por consiguiente, es cambiante. Presenta, a lo largo de los años, transformaciones, algunas episodicas y otras más profundas. En esto, uno está frente a una tal cantidad de informaciones y entendimientos de la realidad del capitalismo hoy que, de alguna manera, es forzoso ser selectivo. Y, de otra parte, hay que tener una cierta vigilancia en no ceder a las cuestiones inmediatas que, a veces, obnubilan e impiden ver el fondo de la realidad a la cual asistimos. Nosotros partimos, por consiguiente, de la tesis de que, desde hace unos dos, tres o un poco más décadas, el sistema capitalista ha sufrido una transformación muy profunda que ha tenido incidencia en muchos órdenes de la organización del sistema, en todas sus dimensiones. Y, al estar en ese nuevo momento de la organización capitalista, una cosa es relativamente obvia, y es que los instrumentos o las herramientas conceptuales con las cuales yo venía interrogando el sistema capitalista en otros momentos, al cambiar, no me son igualmente o tan útiles para entender la realidad contemporánea. Es decir, hay necesidad de unas construcciones, de unas elaboraciones conceptuales adecuadas para responder a una época distinta. Paso ahora a unirme un poco al recuerdo de aquella anécdota de Marx del animal humano y su rasgo central, el elemento que nos define esencialmente, como es el conocer con la imagen de la abeja, de que la abeja construye edificaciones, sus celdas, como lo hace el arquitecto y sus operarios, con la diferencia fundamental de que el arquitecto la piensa antes de construirla. Eso para indicar que el conocimiento está asociado a la historia de la humanidad desde siempre. Pero el papel que juega el conocimiento en la organización social es cambiante. Uno puede hacerse muchas preguntas sobre el conocimiento y ustedes me van a decir eso que tiene que ver con la problemática del trabajo. Ya lo ha dicho mi compañero, los sujetos humanos conocemos y actuamos, sabemos y nos comportamos productivamente en términos de transformación. Entonces, hay varias preguntas como previas. ¿Dónde está el conocimiento? El conocimiento está inicialmente en la cabeza de todos nosotros, no individualmente, porque son productos colectivos, de todos, comunes. Pero también el conocimiento está en los bienes que nosotros mismos producimos, está materializado ahí, desde lo más elemental hasta lo más sofisticado en el orden informático hoy, es conocimiento materializado, objetivizado. Y la historia de las organizaciones sociales juega alrededor de dónde está la primacía del papel y el rol del conocimiento. Si permanece en los sujetos o si se transfiere o se traslada a los elementos materiales que contienen los resultados del conocimiento. Hay otros puntos en relación con el conocimiento. Al conocimiento accedemos de una manera limitada en cuanto el conocimiento se vuelve mercancía, en cuanto se vuelve valor de cambio. Entonces, hay que pagar por el conocimiento. Pero hay algunos conocimientos que todavía o que están aún en la esfera de lo público o de lo común y no necesitamos pagar por ellos. Justamente la discusión que hoy se da a propósito de lo que llamamos la privatización de la educación es justamente el pelear porque el conocimiento que es un bien común no se vuelva una mercancía. Es decir, algo por el cual hay que pagar para poder tenerlo, para poder poseerlo. Yo voy a andar muy rápidamente en estas consideraciones para caído ya en el escenario de la organización capitalista recordar algo que para muchos puede ser ABC de cómo se introdujo la organización capitalista. Marx tiene una expresión que no es muy utilizada en nuestra lengua que se llama la subsunción o la sumisión o la sujeción y habla de los procesos de sumisión del trabajo al capital, de sometimiento del trabajo al capital y habla de un sometimiento formal o real. Inicialmente se habla de un sometimiento formal que quiere decir que el capital reúne a los sujetos pero no transforma de manera radical la manera como ellos actúan como ellos producen sino que les conserva su manera de producir en los inicios del capitalismo. Etapa de la subsunción formal. Eso que quiere decir que le respeta por decirlo de alguna manera a los sujetos la capacidad de conocer de pensar y de actuar ellos son titulares se dice del saber hacer. El proceso de avance en la instauración del capitalismo conduce al maquinismo que qué es no es otra cosa que los resultados del conocer se van plasmando en realidades materiales en objetos en máquinas en sistemas de máquinas y esas máquinas le van robando a los sujetos su conocimiento su saber hacer que va siendo desplazado hacia el sistema de máquinas y de ahí surgen estos rasgos que muy rápidamente recuerdo ese proceso conduce a la llamada separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual cada vez los operarios se vuelven más manuales es decir puramente trabajo físico gasto de energía muscular fisiológica y otra cosa es el trabajo intelectual separado lo importante lo dominante está en los conocimientos incorporados en las máquinas los otros están subordinados a ella son como algo así como esclavos de un funcionamiento que está por fuera de ellos lo que es importante es que para operar ese sistema lo fundamental es el trabajo material el trabajo que implica un despliegue de energía física pues bien el capitalismo vivió durante mucho tiempo bajo ese esquema el esquema de la organización del sistema de máquinas y todas las etapas del proceso llamado de industrialización que tuvo altibajos porque efectivamente era un proceso contradictorio y había tensiones y resistencias y la organización respondió a esas tensiones y a esas resistencias elevando cada vez más la incorporación de el resultado del conocimiento incorporado a los elementos materiales y expropiando cada vez más el saber hacer de los operarios condenándolos a actividades rutinarias estandarizadas en las cuales no hay ninguna autonomía de discernimiento etcétera etcétera yo no voy a hacer el recorrido de eso pero el capitalismo fue avanzando en eso eso lo llaman desarrollo científico técnico pensemos un poco en lo que fueron la introducción de los mecanismos de automatización bien sea la automatización de sustitución es decir la que reemplaza inclusive la gestualidad de las acciones humanas o la automatización de integración que permite que no intervengan los humanos en la organización y en la coherencia del funcionamiento del sistema de máquinas eso comportó muchas transformaciones en la forma de utilización de la fuerza laboral y se pasó por unas etapas determinadas que hoy conocemos y repetimos a finales del siglo XIX principios del XX el fordismo luego el taylorismo todas las formas del desarrollo salarial la coparticipación del Estado en la remuneración salarial en lo que conocemos como salario indirecto etcétera etcétera y hubo intentos intentos que después de ese esquema fordista taylorista keynesiano hizo el capital como para evitar esas tensiones son bien conocidas estrategias que ensayaron muchas firmas la ley en producción o el toyotismo o el lonismo de la toyota o los esquemas de autonomía de grupos obreros de la fábrica Volvo en Suecia etcétera lo que vamos a ver o lo vamos a plantear es que de ese capitalismo industrial con esas etapas a la época más reciente se ha producido una ruptura una ruptura que le ponen distintas denominaciones yo no le voy a poner una en particular quizás voy a aludir a aquella que es utilizada por la literatura que principalmente utilizo que es hablar de que estamos en el tránsito a un capitalismo cognitivo pero puede haber desacuerdo en la denominación etcétera pero digamos lo que importa aquí es que es importante definirnos acerca de que de si verdaderamente hace tres décadas o un poco más el capitalismo se ha transformado de una manera profunda una gran transformación o si no hay quienes consideran no esto es lo mismo y lo tenemos que seguir interrogando de la misma manera con la misma conceptualización con las mismas categorías etcétera muchos dicen bueno esos son unos dinosaurios cierto porque siguen manejando para una realidad nueva unas herramientas conceptuales de suetas la otra posición es aceptar que hay un cambio y que hay un cambio profundo hay unos indicadores de ese cambio por ejemplo nadie duda que dentro de la organización nueva el estado es distinto que en buena medida la organización fordista taylorista y sus intentos de reacomodo han perdido su hegemonía no quiere decir que hayan desaparecido sino que tendencialmente ya no son lo principal que el sector financiero al que tanto se alude entre otras cosas porque hoy la crisis se expresa a través del sector financiero ha cambiado de papel todos sabemos que el sector financiero era un partícipe en la ganancia capitalista la trilogía marxista de ganancia renta e interés en sentido del que el capital monetario reclama un interés por utilizarlo y en ese sentido se definía como algo especulativo hoy el capital financiero ojalá tenga ocasión de decir algo sobre eso ya no se puede ver como un mundo de lo ocioso de lo especulativo de los avivatos de las de Wall Street etcétera sino que es tan realidad del sistema productivo como lo que consideramos siempre como sistema productivo como la organización de fábricas y de redes y de empresas ha cambiado la articulación de la producción y el consumo hoy cada vez más la producción está en función del consumo depende de lo que defina el mercado de los consumidores la lógica y la dinámica de la actividad productiva y finalmente otro rasgo sobre el cual hay un gran debate teórico contemporáneo es la importancia creciente de lo que llaman el trabajo inmaterial es decir no solamente el trabajo que supone un esfuerzo fisiológico sino un trabajo que no es solamente el trabajo intelectual sino que es el trabajo comunicativo afectivo cooperativo etcétera que aparece como una tendencia dominante en las relaciones de hoy yo voy a hacer una pequeña digresión aquí a propósito de la teoría del valor porque esto tiene que ver con la cuestión del trabajo nosotros los que nos formamos en esta conceptualización manejamos siempre las ideas generales de en qué consistía la explotación del trabajo la explotación del trabajo la veíamos en términos casi que cuantitativos diciendo hay una parte que es el trabajo necesario que es lo que efectivamente se paga y hay una parte excedente que es lo que llamábamos plusvalía y la división de esas dos partes es lo que explica que hay una explotación porque yo me apropio del excedente y eso explicaría también el sistema salarial porque el sistema salarial está edificado sobre eso avanzar una suma que representa parte del trabajo que va a quedar incorporado en la producción que va a estar representado en los objetos producidos y otra parte que es la parte impaga el salario disfraza la parte impaga la plusvalía y eso como está planteado en términos cuantitativos el referente de la cuantificación es que los bienes que obviamente están representados por valores dinerarios monetarios los bienes son depositarios de trabajo bien sea el trabajo acumulado objetivado o el trabajo incorporado en cada momento de la producción y ese trabajo no es el trabajo concreto no es el trabajo específico de cada uno de los que concurren a la producción sino que es el trabajo social en general el trabajo abstracto que puede dar lugar a unidades de trabajo y por consiguiente eso permite cuantificar la explotación hay quienes dicen hoy recurriendo pues a interpretaciones y a explicaciones de que la explotación está explicada por el valor trabajo y no a la inversa es la explotación la que da lugar a una explicación en términos de valor trabajo no voy a entrar en esas honduras pero digamos que lo central es que el trabajo por sí solo no valoriza el capital sino que para que valorice el capital es primero el sometimiento del trabajo es decir la dominación que esté sometido por el régimen salarial dada ese sometimiento yo cuantifico apelando a la conceptualización propia de la teoría del valor ahora hay quienes han estudiado recientemente como lo importante es el sometimiento digamos lo político de la fuerza del trabajo del sistema salarial y no la explicación por el lado de la teoría del valor que es como espos facto espos festo y apelan a un famoso fragmento del capital que es el famoso fragmento sobre las máquinas es complicado en una exposición de este estilo transmitirles eso pero lo que tratan de decir es que no solamente era una anticipación sino que era una forma de explicar que más importante que la teoría del valor era la explicación de la sujeción y el dominio y de la explotación del sometimiento salarial porque en ese fragmento de ese fragmento se derivan proposiciones como estas por el desarrollo del sistema de máquinas cobra importancia el sistema de máquinas sobre el papel del sujeto trabajador es decir que la unidad dominante del proceso productivo no es el trabajador sino el sistema de máquinas por consiguiente que el trabajo objetivado en las máquinas ya no es un simple producto sino que se erige como una fuerza productiva misma frente a los trabajadores que en esa época en la medida en que va avanzando el proceso de desarrollo digamos del sistema de máquinas el resultado del trabajo social se va incorporando cada vez más en el capital y no en el trabajo el proceso de desposesión o de descalificación de que ha hablado y por consiguiente que es ese sometimiento el que explica la explotación y el sobretrabajo no tanto la necesidad del trabajo físico que obviamente lo necesita en determinadas etapas de la organización productiva porque el sistema de máquinas genera necesidades de ciertas operaciones manuales estandarizadas fijas rutinarias etcétera lo importante allí pues es que es la apropiación de esa riqueza social común incorporada en el sistema de máquinas que es apropiada por el capital la que explica la explotación no tanto la vigencia del régimen salarial yo podría ahondar en precisiones sobre cómo fue ese proceso en que fue avanzando la organización capitalista para ir cada vez más superando los límites que fueron surgiendo internamente como consecuencia del desarrollo científico técnico y del crecimiento del sistema de máquinas ya he aludido a eso rápidamente hablando de la automatización pero podría añadirle toda la importancia que ha tenido más contemporáneamente en eso la incorporación de los sistemas informáticos o cómo ha el capitalismo logrado transformar también las formas de gestión de la fuerza laboral acudiendo a a modalidades a prácticas de empleo caracterizadas por la movilidad la precariedad la interinidad la subcontratación la creación de grupos seboautónomos algo que digamos buscaría como evitar dándole un cierto grado de autonomía a los titulares de la fuerza de trabajo con respecto al sistema de explotación mismo y cómo eso permite en determinados momentos difundir el trabajo en la sociedad y sacarlo de los encierros fabriles de las fábricas que tiene consecuencias no solamente en los espacios nacionales sino a nivel global porque la fuerza de trabajo puede circular y colocarse en distintos espacios del planeta y entonces los flujos migratorios ya son distintos ya no son internos a las unidades nacionales sino que las desbordan pero lo importante y lo que destaca toda esta tendencia es que hay una dimensión aún más significativa de las transformaciones de hoy que de alguna manera acentúa o empieza a dejar de subordinar el trabajo al sistema de máquinas en virtud de que esa actividad del conocer del saber hacer del pensar del cooperar se va volviendo más importante que el trabajo físico que el trabajo inmediato salarial que es lo que llaman el trabajo inmaterial obviamente sobre eso hay muchas discusiones pero digamos tratando de simplificar en qué consiste eso primero que contemporáneamente el objeto principal del trabajo ya no es tanto el contacto con insumos y con máquinas sino con información que lo que importa en el trabajo es el tratamiento el manejo de la información el sistema de máquinas requiere información para su funcionamiento los elementos que que transforma los procesos en que está para organizar el sistema de la producción están nucleados alrededor de la información es decir la información es clave hoy para el funcionamiento del sistema de máquinas para la ordenación de todos los circuitos para el enlace cuando es necesario deslocalizar o desterritorializar los emplazamientos favoriles para articular las distintas formas de trabajo independiente precario flexible móvil para controlar los aspectos de la fabricación que dependen del consumo entonces fíjense ustedes que el trabajo ya no no es físico no tendencialmente yo no quiero no quiero decir que desaparezca el trabajo físico pero cobra mayor importancia el manejo sobre información el tratamiento de la información y allí juega una importancia grande un segundo rasgo que es como la producción está cada vez más subordinada al consumo es decir la oferta es dependiente de la demanda y para que esa oferta responda a las necesidades del consumo son necesarios unos canales unos flujos de información entre el mercado y la producción es decir ahí está presente también la información por eso muchos dicen hoy que la la producción es una verdadera cadena lingüística comunicativa entre el mercado y la producción ahora sobre esto hay una discusión y ejemplos y todo dicen no pero es que el trabajo físico subsiste mire la gente allí sudando explotada cansada porque por una razón principal porque el desarrollo del capitalismo no hace tabla rasa de las formas anteriores sino que instaura una forma dominante que le da como el ritmo y el sentido a las demás pero no las hace desaparecer pero van cobrando importancia las formas inmateriales del trabajo como estas que estamos planteando ahora esto tiene mucho que ver también con otra transformación de esto que solo es posible si el capital financiero juega un papel diferente al puramente especulativo porque en la medida en que la fuerza laboral ya no está sometida solamente por el encierro fabril y por la sujeción salarial el sistema financiero es que tiene la aptitud para hacer un seguimiento permanente de sujeción de los sujetos laborales fíjense ustedes se habla entre nosotros de la importancia de la bancarización ¿cierto? es una de las formas de sometimiento contemporáneos de la fuerza laboral las formas de endeudamiento todos están en la en la ruta del endeudamiento todo mundo por eso la proliferación de las tarjetas de crédito por eso todo el sistema del bienestar que antes se garantizaba por la vía del salario directo o indirecto hoy se busca garantizar por la vía del crédito por la vía del endeudamiento justamente uno de los detonadores de la crisis esta que estamos viviendo se dio por la desconfiguración del sistema de crédito a propósito de la vivienda la famosa Supreme del año 2008 este trabajo además es un trabajo que rompe con la separación clásica tradicional entre momentos de trabajo y de no trabajo el trabajo se da independientemente del tiempo y del lugar todos están trabajando o pueden trabajar o contribuyen a la organización productiva en cualquier momento de la vida y en cualquier espacio donde estén viviendo eso es lo que ha dado lugar a una tesis también seguramente controvertible de lo que la producción hoy se vuelve biopolítica es decir que cubre todos los espacios todos los intersticios de la vida eso tiene muchas otras consecuencias la idea del trabajo productivo como únicamente el trabajo ligado al trabajo en el interior de las unidades favoriles se desquicia la idea misma de la distinción entre ejecución y la distinción entre concepción y ejecución igualmente todo eso para rematar digamos diciéndoles que esa conceptualización llevaría a decir hoy la división del trabajo es una división más cognitiva que material sea en que la división del trabajo típica de otros momentos era parcelar operaciones materiales hoy la división del trabajo está en el parcelamiento de las formas inmateriales entre ellas las intelectuales del conocimiento de participar en los procesos productivos por eso los sistemas educativos y eso está al día en la actualidad de la discusión de hoy van a conducir es a una estratificación de formaciones no es exclusión sino una inclusión diferenciada en distintas formas de competencias cognitivas dentro de los países y a nivel global y finalmente quiero insistir en que esto conduce a pensar en que si bien subsisten las formas de explotación de primer tipo es decir las que son características del trabajo material cada vez tendencialmente aparecen unas formas de explotación ligadas al trabajo inmaterial y que además tienen mucho que ver con la apropiación de bienes que no son digamos negociados que son comunes que no son transados pero que son digamos depredados en buena parte los bienes del conocimiento por eso la temática de hoy contemporánea de la innovación del emprendimiento todas estas cosas es una forma de la apelación sin necesidad de vinculación de ningún tipo a la generación de formas de cooperación que conduzcan a innovaciones a transformaciones de las formas de producir que no son pagadas en una expropiación de eso que es un capital común de todos los sujetos además de un regreso y en eso también es bueno tener en cuenta que ya no pasa por el trabajo sino una restauración o rehabilitación de la apropiación de bienes comunes bienes comunes que no solamente son los bienes producidos socialmente los bienes producidos por la humanidad como los productos del conocimiento sino los bienes de la naturaleza en escalas insospechadas no solamente pues la tierra como fue primigeniamente sino todo el material genético de los seres vivos o los saberes que tienen las comunidades independientemente de los saberes formatizados y formalizados de los sistemas educativos digamos que en apretada exposición yo lo que he querido plantear como tema de discusión sin la idea como lo dije al principio de jugar de depositario de la verdad ni de ninguna originalidad simplemente de contribuir al debate es difícil transmitir y comunicar estas cosas pues en un escenario limitado en que seguramente repito con detenimiento y disponiendo de tiempo y con algunos auxilios visuales pudiera uno hacerlo mejor yo me excuso por las por las deficiencias y por las molestias que le haya podido causar a muchos y concluyo ahí muchas gracias aplausos 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 aplausos